Los domingos a las 10 de la noche. ¿Qué dejó un gato cuando chocó su auto? ¡Mi auto! ¿Por qué se casó la abeja? ¿Por qué? Porque quería su luna de miel. Orderique, ¿cuál es el sueño de una servilleta? ¡Cervillete! Las más divertidas ocurrencias. ¿Ustedes saben qué hace un tupper en el bosque? ¡Está perdido! Junto a Juan Carlos Orderique. ¡Ese negrito que va caminando! ¡En... ¡Apalao, apalao! ¡Sí va a salir! ¿Ustedes saben cuál es la canción del... ¡Has sido! El amor de mi vida ha sido tú. Esto y todos los domingos a las 10 de la noche por América.